Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, soy Pilsinibre y hoy os vengo a enseñar una página súper súper útil para Age of Empires 3. Antes que nada, comentaros que estas páginas ya existen para Age of Empires 2 y para Age of Empires 4. Por ejemplo, estoy en AOE2.net, que es la página de Age of Empires 2, y es fantástica, ¿no? Porque aquí ves todos los jugadores, te puedes buscar, cuando haces clic en un jugador pues nos dice sus estadísticas, puedes ir a su historial de partidas, es súper 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 completa esta web, ¿vale? En Age of Empires 4 ocurre lo mismo, esta web se llama Age of Empires 4.world y bueno, te puedes buscar, ves tu historial de partidas, ves un montón de cosas, puedes ver estadísticas, es la leche, para mí la mejor, mi favorita. Pues en Age of Empires 3 acaban de lanzar una web muy parecida. Se trata de AOE3 Companion, no os preocupéis que todos los enlaces os los dejaré en el comentario fijado y que nos ofrece esta web. Bueno, en primer lugar, las civilizaciones. Ahora que hay tantas, pues podemos ver sus cartas únicas, las revoluciones a las que pueden acceder, las cartas de la revolución, lo que hace cada revolución, nos da muchísima información. Por cierto, se puede poner en español la página. También podemos consultar las unidades. Este es el Age of Empires que, sin ninguna duda, tiene más unidades. Creo que hay en torno a 400 unidades. Pues puedes consultar todas y cada una de las unidades, su coste, sus estadísticas. Es una locura, es una auténtica enciclopedia. Las mejoras que le afectan, las mejoras que le afectarían desde la metrópoli, según la nación que sea, es la leche. También los nativos, los nativos de cada mapa. Al principio los nativos americanos, luego los nativos asiáticos y por último también tenemos los nativos africanos y europeos, que fueron introducidos en los últimos DLCs. Por otro lado, todos los mapas. Es alucinante, ¿vale? Bueno, podemos buscar, yo recomiendo mapas competitivos, que es lo que suelen salir. En el competitivo, nunca mejor dicho. Y bueno, España, veo por aquí esto, ¿no? Pues nos dice la cantidad de recursos que tiene de cada tipo, los nativos que hay, Borbón, Habsburgo, los forajidos, el inquisidor, el jinete bandolero, etc. Y nos enseña un poco la imagen de cómo es el mapa. Pero eso no es todo, ¿vale? También hay otra web. Esta que os he mencionado primero, AOE3 Companion, que digo que también está disponible en forma de app, ¿vale? Aquí lo tenéis, o sea que lo podéis acceder a este contenido desde el ordenador y también desde el móvil. Y la otra web que os quiero enseñar, que está nueva, mis agradecimientos a Adriver por enseñármela, se llama de AOE3Explorer.com Podemos ver la tabla de jugadores, te puedes buscar, por ejemplo, mira, aquí nos hemos encontrado, rango 2500, elo 1000, 51% de victorias, la última partida hace una semana, y bueno, aquí veis las civilizaciones que he usado. Esto es maravilloso, ¿no? Las partidas, me deja copiar esto, no sé por qué me deja copiar el ID de la partida. Bueno, la duración, quién ganó, etcétera, etcétera. Luego, alucinad, estadísticas de victoria según el elo, ¿vale? Vemos que lo que sería un elo intermedio, pues los franceses tienen muchas derrotas, pero también porque utiliza, es una civilización más utilizada, la gente que está empezando a utilizarlas, pues suele perder muchas partidas, al igual que los británicos, esa es la explicación más lógica que le daría yo, porque luego los británicos, por ejemplo, lo vemos a niveles altísimos y son una civilización ganadora. Y bueno, se puede estudiar esta tabla, se pueden sacar millones de conclusiones. Y aquí, aparte de cositas más interesantes, aparte de, bueno, esto que nos dice las partidas creadas, que se están jugando, etcétera, etcétera, va a ser esto, ¿vale? Que todavía no está disponible. Por cierto, esta página también la vais a poder descargar desde, como una aplicación en Google Play, pero pronto habrá una opción de fabricar tus propias barajas y compartirlas. Yo creo que es del mismo creador, porque si le damos aquí a Competium, nos manda a la web anterior que os he enseñado. Pues nada, chicos, vídeo muy cortito, pero creo que es súper, súper, súper interesante. Y de nuevo, en el enlace, en el comentario fijado os dejo todos los enlaces. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran saludo. No olvidéis visitar Twitch, en donde estoy jugando todos los días a Age of Empires, al 4 y al 3 y al 2. Sobre todo al 4, pero también al 3 y al 2. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!